Cuéntame de tu viaje a Perú, me lo contaste un poquito de traje cámara. Sí, este año... yo fui a Perú para la promoción de unos perfumes hace unos meses y conocí Lima y conocí gente maravillosa. Entonces los amigos míos peruanos me dijeron, mira, si quieres conocer bien el país y otra cosa distinta, tienes que ir a Machu Picchu. Pero tienes que hacerlo bien. No te vayas con turistas en un autobús, te suben, te pasean por allí y te vas. No, vete andando. Entonces me fui con mi hija Estela, los dos hicimos ese viaje, lo necesitábamos ambos. Y nos fuimos desde Cusco, andando cuatro días por todas las montañas. Dormíamos allí en el campo y tal. Y fue probablemente el viaje más mágico que yo haya hecho en mi vida. Fue impresionante, además emocionante, emocionante hasta el punto de emocionarte a la lágrima. Llegar por la Puerta del Sol y ves allí ese diamante. Que es el Machu Picchu. Abajo, fue después de cuatro días caminando y de la lluvia y de todo. Una sensación muy difícil para mí de describir. Tengo que volver a Perú, me gustó mucho. Hay una cosa de Perú que me encanta, que es la comida, por Dios. No, 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 es espectacular. Es un sitio que ahora recomiendo a mucha gente que tienen que visitar. Tienen que ir allí y verlos con sus propios ojos. Te esperamos siempre, Antonio. Un placer. Un placer. Relativo.